Para mí la Navidad era decorar el albón, ahora sé que eso no es la Navidad. Para mí la Navidad era la antigua y poeta, ahora sé que eso no es la Navidad. Para mí la Navidad era recibir regalos, ahora sé que eso no es la Navidad. Para mí la Navidad era comer muchas nueces, ahora sé que eso tampoco es Navidad. En Navidad nació Jesús, mi mejor amigo, mi más grande amor. En Navidad nació Jesús, mi mejor amigo, mi más grande amor. Yo quiero saber cómo debo festejar esta hermosa fiesta que se llama Navidad. Es muy fácil abrir bien tu corazón, que Jesús es el cumpleaños, regalarle tu amor. Estaba en el cielo y bajó a este mundo, nació en un presente para estar más cerca tuyo. En Navidad nació Jesús, mi mejor amigo, mi más grande amor. En Navidad nació Jesús, mi mejor amigo, mi más grande amor. En Navidad nació Jesús, mi mejor amigo, mi más grande amor. En Navidad nació Jesús, mi mejor amigo, mi más grande amor. En Navidad nació Jesús, mi mejor amigo, mi más grande amor.